En este momento nos encontramos en la estación Barranca Bermeja con el señor Ubaldo, haciendo la devolución de cinco celulares que fueron hurtados en el sector de Pueblo Nuevo. Gracias al trabajo de nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria y la comunidad fue posible recuperar estos elementos. Recuperaron cinco celulares de cinco menores de edad del colegio donde estudian mis hijas. Dos de mis hijas, tres de sus compañeras. En menos de una hora recuperaron cinco celulares, pero eso gracias a la llamada que logramos hacer al 123, alertando a la policía y que ellos inmediatamente conocen la ruta específica por donde van este tipo de delincuentes. Los ubicaron e inmediatamente recuperaron los celulares.